Los crías muertos y enterrados, seguimos vivos y aquí estamos los que estamos Antifascistas puros que chicos de barrio, somos más fuertes y aquí estamos preparados Tengo el momento para mi generación y poder demostrar que seguimos vivos Fuemos las calles en señores de venganza como homenaje a los muestros al caer Un odio eterno que atraviesa mis entrañas, con solo irte un hombre de explotarme entran ganas Crear el caos y una favor destrucción, vivir el día a día sin ningún control Los crías muertos y enterrados, seguimos vivos y aquí estamos los que estamos Antifascistas puros que chicos de barrio, somos más fuertes y aquí estamos preparados El día de mi muerte ten presente, que su alma acaba pues aquí estoy esperando Cuando te creas que descansarás en paz, en la tierra del infierno jamás tendrás lugar Somos las voces de los desahuciados De los obreros y de los que están en paro Mira alimentada por tu colma de actuar Y un pueblo unido que nunca puede parar Y vi esta puta pesadilla Donde unos tienen todo y otros nada Este atropello solo tiene un final Ya es cuando vea sus cabezas colgadas Salen que va a las calles La violencia es mi arma Aunque no entienden no nos pueden parar Porque somos más, somos más Los crías muertos y enterrados, seguimos vivos y aquí estamos los que estamos Antifascistas puros que chicos de barrio, somos más fuertes y aquí estamos preparados El día de mi muerte ten presente, que su alma acaba pues aquí estoy esperando Cuando te creas que descansarás en paz, en la tierra del infierno jamás tendrás lugar Adiós Gracias.